Del 16 al 18 de mayo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es sede de la décima primera Cátedra Nacional de Química, Dr. Mario Molina Hernández, del Consorcio de Universidades Mexicanas 2016. Durante tres días, especialistas de México y países sudamericanos comparten sus conocimientos e investigaciones relacionadas con los retos y desafíos de la química ambiental para la sustentabilidad. Tiene que ver mucho con la cuestión ambiental, con la forma como se están enfrentando los problemas ambientales a nivel nacional, a nivel mundial y estoy seguro que va a ser de mucho provecho y mucha formación para nuestros alumnos de ingeniería ambiental, de biología, de ingeniería ecológica, de desarrollo sustentable. Una de las investigaciones es la de reciclado de aguas contaminadas con técnicas innovadoras desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional, tema que esperan trabajar en conjunto con la UNICACH. Se puede utilizar en aguas de desecho de la industria de proceso, se puede utilizar también para hacer una purificación, por así decirlo, de las aguas contaminadas de ríos, arroyos, de las aguas de los pozos que están contaminados con iones inorgánicos, cromatos, arsénicos, cianuros, etcétera, todo ese tipo de contaminantes que es muy difícil degradarlos. En esta edición de la Cátedra Nacional de Química también participan el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad de la Costa de Barranquilla, Colombia. Con imágenes de Ramón Olvera, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.